¡Suscríbete al canal! 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 Bárbara Mori, Jimena Herrera, Marimar, está Fabiola Camponá, Manes, Irán Castillo, toda esa cantidad de actrices que veía en la televisión yo por mucho tiempo y soñaba también con estar de ese lado, así que hoy en día compartir tablas con ellas y compartir monólogo con muchas de mis actrices soñadas en aquel momento, pues para mí es un honor y un orgullo enorme. ¿Y se presentan todas a la vez o hay...? Nos vamos a estar alternando. Sí, dependiendo de la ciudad, va a ser por todos los Estados Unidos, principalmente en la costa oeste y vamos a ser cuatro chicas por función. Tengo la fortuna y el honor de abrir el gran estreno en Los Ángeles el próximo 5 de octubre. Este viernes. Sí, este viernes en Anaheim, California, 7 y media y 9 y media de la noche y pues obviamente los nervios y la adrenalina está a flor de piel, pero muy contenta y segura de todo lo que se ha trabajado y se ha ensayado para que... Me encanta, me encanta porque dice que es un secreto a voces con sus tragedias y comedias, o sea, es una mezcla de sentimientos. Pues definitivamente sí, porque todo eso es la perspectiva, ¿no?, de cómo cuentas las historias. Son monólogos de mujeres en este caso y cómo todos estamos vinculados sin querer o queriendo en algunas ocasiones al narcotráfico, ¿no? A veces somos partícipes de algo nada más por ignorarlo, quizás. Es maravilloso la cantidad de historias, anécdotas que recibimos a diario de manera anónima de todas estas personas que han estado vinculadas por familiares, por amigos o por situaciones en este terrible mundo del narcotráfico. Así que es una manera agradable de contarlo y pues nada, esperando que sea con la mayor receptividad. Y ahora quería preguntarte, ¿tuviste oportunidad de encontrarte en el estudio, de coincidir con otra gran venezolana, María Conchita Alonso, que también tiene una participación en El Señor de los Cielos? Así es, conocí a María Conchita, no tenía el gusto de conocerla personalmente, pero ¿quién no recuerda tantas canciones divinas, no? No te imagines que yo estoy tan loco una noche de copa. O sea, qué sé yo, conocí a un ser humano maravilloso, tenemos una gran cosa en común y es el amor por los animales. Es una activista full, 100% de los animales maltratados, María Conchita. Hicimos un muy buen click, una muy buena convivencia y de vez en cuando coincidimos en los trailers y ella llevando su perrito tequila, yo con mi gato rescatado en Veracruz, el coronel. También compartí muchas escenas, muchísimas, con la gran Marisela Berti. Que la amo y nos hicimos también una súper amistad. Y sí, te digo que esta nueva serie me dejó a mí muchísimas cosas, El Señor de los Cielos, y entre ellas reencontrarme con mi gente venezolana, que aunque no lo creas me costó enormemente readaptarme y sacar otra vez ese acento venezolano. Y estaba, la verdad, un poquito distanciada del país y de la gente por mucho tiempo. Y tuviste oportunidad de conversar con María Conchita sobre la situación de Venezuela. ¿Todavía tienes familiares en tu caso en Venezuela? Muy pocos. Tengo uno que otro, a mami, a mi familia más cercana, me la he estado trayendo ahora sí con el tiempo. Mami vino aquí conmigo al año aproximadamente de haber llegado. Tengo el resto de familia por el resto del mundo, como la mayoría de los venezolanos, que les ha tocado emigrar a todos. Y pues con respecto a la situación de Venezuela, yo creo que es un tema que todo el mundo conversa de una u otra manera, ¿no? Y pues María Conchita está bien parcializada en su posición política. Y bueno, creo que todos lo estamos. Y pues sí fue bastante también conflictivo en un aspecto, en el momento de tomar decisión, ser partícipe o no de esta serie, con el hecho de que se me viera vinculada de alguna manera a la situación actual del país, que todos sabemos de qué manera funciona. Y fue muy difícil para mí portar ese traje verde y esa boina roja y gritar en un momento determinado ese gran eslogan de patria o muerte, venceremos. Pero sentí que lo podía utilizar de la mejor manera como puente, como enlace para mostrarle a los muy pocos que no sepan en el mundo cómo está la situación de Venezuela, el narco régimen que estamos obligados a oír, pues que lo supieran. ¿Y cómo fue el feedback de la sociedad, del público? Pues te repito, me asustó un poco el momento en que la gente pensara que realmente era mi posición política, cosa que es todo lo contrario. Pero al contrario, la gente lo ha tomado súper lindo, les ha gustado muchísimo el personaje, me han apoyado un montón y se siente bien sentirse otra vez venezolana. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerte con nosotros. Hasta una próxima edición. Este programa fue presentado por... Armandeus. International Hair Salon and Spa. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Rosini Driving and Traffic School. Su mejor opción en la Florida. Sunny South. Pintura y decoración. Transformemos tu espacio. Lins Furniture. Donde consigues tu mejor oferta. ¡Gracias! Lins Furniture.